buenos días buenas tardes buenas noches con ustedes alejo 3 de alejandro ayala hoy son las 8 y 26 del 17 y hay siete personas hay jesús maría jose bueno le tengo que pedir hoy muchísima muchísima pero muchísima tolerancia porque yo no sé si me alcancen a ver los ojos tengo las pupilas dilatadas porque estoy entrando en una crisis de migraña ya me tomé la pastilla para que no me de migraña pero ahorita en estos momentos mis ojos están viendo como borrosos entonces no puedo enfocar bien las pantallas si esto continúa pues me toca parar la transmisión pero vamos a ver me acabo mucho hace cinco segundos me tomé una pastilla para pues para mitigar los síntomas vamos a ver si sí o si no igual qué pasa que en la migraña son por varios factores pero no digo porque ni quiera la cámara la puse en silencio pero no se vayan a ir no se vayan a ir no se vayan a ir esto ya se puede decir que estoy enfermocho a ver hola dice dice antonio buenos días comerciantes dice que no alcanzo a ver bien las letras veo una tgt y los regulares nvidia netflix tesla microsoft meta google amazon david dice buenos días antonio antonio hello fabián dice hola traders la verdad estoy estoy tratando de enfocar las las que las letras y no es que estoy re mal pero bueno vamos a intentarlo vamos a intentar que esto abro vamos a verificar si está bueno si aquí está la pantalla muy bien entonces yo lo que alcanza a ver que es muy poco hoy es que no hay muy buenas noticias a las 7 30 salió permiso de construcción eso no mueve mucho el mercado y a las 9 salen inventarios de petróleo esto tampoco mueve mucho el mercado pero que es vamos a tenerlo ahí en cuenta ustedes no están viendo esto espérame no se vayan a ir no se vayan a ir dónde está dónde está aquí ahora sí lo están viendo listo ahora sí ya entonces esto es lo que estaba aquí ahora sí ya bueno entonces noticias no hay muchas no hay muchas aquí el spa y el spa y el spa y pues el día de ayer el día de ayer que pues estuvo lateral desde qué horas desde las nueve de la mañana pues estuvo lateral todo el día y aquí al cierre en las últimas velas pues como que rompió todo eso estuvo como chévere la caída pero como se acaba el horario pues no tuvo continuación y hoy vas a abrir encima de pues de esos pivotes pero le faltarían estos dos entonces vamos a ver si está atrapado o no está atrapado aquí la misma caída en los últimos minutos en el en las tres en el nasdaq y hoy va a abrir cerca los pivotes de bueno cerca los máximos llamémoslo el dao jones dao jones pues la mayor parte del tiempo también lateral y últimos minutos cayendo y hoy está abriendo atrapado entre la pues entre las medias móviles no bueno lo que les digo hoy hoy no estoy en mí en mi 100% me estoy me comencé a enfermar de migraña es que a mí me comienza la migraña si se me nula como la vista como a las 8 de la mañana y me acabo de tomar una pastillita entonces vamos a ver si si esto me mejora a la visión vamos a ver vamos a ver entonces a ver bueno aquí si están viendo lo si el nasdaq subiendo subiendo pues fuerte en el primer los primeros segundos que más vemos por acá el que me llama la atención es amazon aquí abajo este es amazon pues ya unos días con buenas aperturas no ya unos días con buenas aperturas este que ven aquí es el petróleo que hoy tiene noticias pero tiene pues una tendencia como así está yo diría que como como agradable para mí qué más vemos de resto no veo así nada interesante todo está así cerrando gaps está está atrapado bueno este sí me interesa bueno me interesa no se ve chévere que es el pan of américa este se ve bien porque los cuatro fantasicos están juntos y está haciendo una vela pues arriba después de un gap ese podríamos decir algo de es de ese poniéndolo por acá el dow jones cayendo pero recuerden que el dow jones está atrapado acá no y está atrapado el dow jones está atrapado entre estos entre estos máximos entre estos pivotes más bien en la media de un molde de 200 bueno vamos a mirar a ver qué pasa dice leíza robles buenos días buenos días ya hay 12 personas la verdad muchas gracias por todos por estar acá pues poco a poco vamos creciendo no poco a poco vamos creciendo y la verdad yo quisiera que sí aquí este pues estuvieran no sé mil personas pero que esas mil personas aportarán aportarán algo 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 a la comunidad eso sí me gustaría a mí mejor dicho lo que les estoy diciendo que prefiero que estemos así poquitos a que lleguen mil personas aquí a solamente a causar caos y hasta el momento yo creo que este espacio ha servido mucho porque yo estoy aprendiendo y pues yo también creo que les puedo aportar algo ustedes me aportan a mí y yo les aporto a ustedes así sea poquito pero pues yo creo que eso nos nos ayuda a todos y sigo con la vista nublada para los que están acabando llega es que tengo la vista nublada y no estoy viendo bien las cosas nubladas ¿por qué? porque sufro de migraña entonces cuando la migraña me comienza así Jean Carlos Santos buenos días claro que sí todos debemos aportar cosas positivas de eso aportar cosas positivas meta largo yo no me metería en meta aquí estoy viendo meta y yo no me metería en meta porque está tiene que marchó para mí para mí tiene que salir de estos pivotes estos pivotes de acá y dice dt a ver miremos dt de que será dt debe ser esta dana dana tres bueno debe ser esa uy porque digo uy porque esto es una velota superamente grande de indecisión que en menos de cuatro minutos ha hecho un montón de cosas yo no sé cómo hace Antonio para encontrar todo esto mire eso es una locura no sé él tiene que tener un escáner de de acciones o algo mire esa locura mire esos no son no se metan en esos problemas ¿para qué? mire ha pasado la acción es de 40 dólares ¿no? de 44 dólares y ha pasado de 44 61 a 47 o sea 3 dólares no esto no no lo hagan no lo hagan busquen acciones mire eso mire ahí ya está cayendo de hecho ¿dónde pondrían un stop? ahí no hagan eso no hagan eso a ver a ver qué más hay por acá bueno el el Bank of America es el que me llama a mí la atención vamos a mirarlo aquí en TradingView bueno mire preciso estar en un pivote ¿no? esta vela es muy buena es una vela chévere pero está en este pivote en 5 minutos en 15 minutos pues obviamente lo vamos a ver en una hora aquí está el pivotico en diario en diario en diario no se ve tan mal tiene que atravesar este pivote para hacer algo en el Bank of America y ¿qué ha pasado con los índices? no han hecho nada hasta el momento a ver el oro ay mire el oro el oro pasó los 2000 lo atravesó ¿en dónde atravesó? a ver dónde está el número entero 2000 lo atravesó ayer sí 16 sí lo atravesó fue ayer bueno pues la noticia es que el oro está por debajo de los 2000 dice Silverio buen día Alejo a todos regresando a vacaciones y olvidé de actualizar mi PC yo quisiera estar al 100% de mis ojitos ya ya me estoy recuperando apenas apenas me sienta mejor ya a ver busquemos miremos Amazon y tengo le tengo tengo sorpresas una cosa que hice ayer pero que me funcionó y quiero compartirlas con todos ustedes a MZN si ya me estoy sintiendo un poquito mejor que por qué me da migraña por terco porque yo no puedo comer dulce y anoche comí dulce y esta mañana comí dulce y yo creo que fue esa vaina lo que me tiene así si hay algún médico por acá pero por qué migraña con dulce no sé pero yo como dulce y me afecta me afecta al organismo que por qué como dulce y me afecta al organismo porque es algo voy a llamar a decirlo mucho es como como una adicción yo lo 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 que lo tengo así como ya como previsto yo sé que mucho cuando me lo estoy comiendo yo sé que estoy haciendo las cosas malas comerme el dulce pero pues me pueden mal las ganas de comerme el dulce es horrible mucho es horrible no poder controlar eso a ver dice soy nuevo acá qué plataforma y qué bloque usas para operar listo Giancarlos entonces Alejo está realizando prueba de fondeo no yo no prueba de fondeo no las bueno vamos a comenzar con buy and sell trader las pruebas de fondeo yo creo que son pues son una opción son una buena opción en mi bueno lo que les voy a decir es mi opinión yo no soy dueño de la verdad es mi opinión aquí yo solamente doy mi opinión yo creo que es una es una buena es una buena es una buena opción qué pasa que las pruebas de fondeo o las empresas ponen ponen unas condiciones que para mí son muy difíciles de pasar porque son difíciles de pasar porque le ponen a uno un límite de tiempo bueno en la mayoría no en la mayoría en la mayoría le ponen un límite de tiempo la que yo llama la que yo más he ensayado es esta que está acá ftmo que yo creo que por eso es que me está preguntando va a hacer el trader que si estoy haciendo poner el fondeo no yo utilizo este ftmo es para mirar la data no más pero yo si hice mucho aquí muchas cuentas de fondeo muchas pruebas pues no pagando sino simplemente mirando las condiciones y cómo era el spread y cómo era la velocidad de todo mirando todo eso y yo llegué a la conclusión que pues de poderse pasar se podrán pasar las pruebas de fondeo pero a uno le ponen un límite de tiempo en la mayoría no en todas en la mayoría por lo menos en el ftmo le ponen 30 días que no son 30 días porque el trading se hace en 20 días o sea le ponen 20 días para lograr un 10% de rentabilidad en una cuenta y el 10% tal vez se logre pero no en ese tiempo entonces como a uno le meten esa presión del tiempo de que si en 20 días de trading no hace el 10% de una cuenta entonces usted no va a operar bien ellos saben que eso es lo más difícil el tiempo y la presión que genera ese tiempo entonces por esa por esa por esa cuestión pues como que dije pues uno tiene que ser muy buen trader no es que genere ganancias sino que uno esté como muy concentrado en que su plan de trading le va a dar ese 10% en ese determinado periodo de tiempo para lograrlo entonces yo todavía no soy ese trader porque no me va a mentir yo no soy todavía ese trader entonces por eso estoy un poquito alejado de las plans de fondeo pero vuelvo y lo repito como comencé digamos respondiendo esa pregunta yo creo que es una buena opción yo creo que es una buena opción pero hay que ser como realistas y el problema para mí son el tiempo tan pequeño que dejan para hacer eso si digamos si saliera una una empresa de fondeo y le dice bueno le va a dar una cuenta de tantos dólares tiene que hacer un 10% pero no tiene límite de tiempo me gustaría muchísimo más me gustaría muchísimo más ahora Giancarlos de nuevo acá entonces que es lo que yo utilizo yo utilizo MetaTrader 5 yo tengo varias plataformas al mismo tiempo en hecho varios MetaTrader 5 entonces yo les muestro a las dos personas que son nuevas hoy no estoy muy interesado en hacer trading porque les digo no estoy viendo bien las gráficas entonces miren aquí esta es mi 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 plataforma donde yo opero y aquí sale entonces sale la cuenta que es Admiral Markets no esta no es perdón 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 ahora si esta es la plataforma donde yo opero entonces es un MetaTrader 5 con el broker Admiral Markets en una regulación de Jordania Jordan creo que se la mencionan acá y con cuánto capital con este que ven acá con este de acá acá es que no lo están viendo con este capital con este capital que en la actualidad son 10.042 dólares que que hago hago índices y hago acciones pero hoy les tengo una sorpresa entonces más tardecito les muestro la 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 sorpresa que tengo para todos entonces digamos que eso es lo que yo estoy haciendo este capital es real como lo pueden ver acá dice Admiral Markets Life Edge Admiral Markets Group SA bueno ahí con eso creo que queda entendido que es un capital pues de verdad es dinero real que más broker plataforma no ya broker plataforma y y y que y que era lo otro que me estaban preguntando que era lo que me ah y lo que hago entonces ya Carlos Leonardo todo es falta de ejercicio y mejorar la alimentación si no es eso es me da me da mucha rabia no poder controlarme en en la en la mala alimentación que tengo ya me está pasando ya estoy viendo mejor las cosas y te metes de apicultor no la miel es dulce mejor dicho es que a ver yo no voy a decir que la miel no me afecte el organismo o afecte el organismo y los demás de pronto si pero que pasa lo que yo como lo que yo consumo es azúcar refinada o dulces a partir de azúcar refinada y la azúcar refinada pues tiene unos procesos químicos para que llegue a ser blanquita y bonita pues yo con el caña de azúcar y la refinan para sacar el azúcar y después de ese azúcar pues le meten colorantes y le meten un montón de cosas que eso pues me enferma mucho más entonces digamos que la miel es un poquito de dulce pero digamos que no es tan malo a comparación de los azúcares refinados que consumo eso es digamos el problema mío que comí hoy es una cosa que se llama bocadillo bocadillo de mora entonces escoge la pulpa de mora y meterle un montón de azúcar refinada y ponerle una pasta así como sí como una pasta dura y me lo comí con leche y eso es lo que me tiene mal bueno ahora sí hablando de 3D dice Antonio meta los 240 para largo bueno listo a mí en este momento yo creo que ya es una buena idea de entrar en largo en espérame un segundo espérame un segundo ya voy mejorando pero no estoy en mi 100% a ver miremos meta meta me gusta porque ya pasó los perdón ya pasó los que los el máximo de ayer regáleme un momento que también el internet está bueno entonces esto era lo que yo decía si pasaba estos pivotes se podría pensar en largo y sí está pasando también este hay una buena vela de elefante dice Antonio que entró sobre los 240 pues pues hay unos pivotes ¿no? hay unos pivotes pero pues ya se ve un poco mejor en 15 minutos aquí está el pivote que estamos hablando en una hora en una hora está aquí el pivote no se ve tan chévere en una hora pero bueno esa información ya está más lejos ¿no? yo creo que sí de pronto sí es una buena entrada en largo ahí meta si nos ponemos a comparar meta con los índices pues no los índices no están haciendo hoy mayor cosa entonces eso perjudica bueno perjudica no le baja las probabilidades a que meta siga subiendo muchos si le queremos ver un pero a meta es eso que mire por lo menos este es el spy estás cayendo en el día y las Q y las Q pues no están cayendo pero no están subiendo entonces digamos que están en un rango qué quiero decir con esto yo qué es lo que generalmente hago esto también es mi plan de trading qué es lo que yo hago yo miro si las Q y el Nasdaq y el Standard & Poor van hacia arriba pues trato de buscar largos pero cuando están así como indecisos como que yo digo como para qué me meto en problemas eso digamos ahí hablando poniéndole algún pero a la entrada de meta pero pues hasta el momento yo creo que pues hasta el momento meta está está sosteniéndose vamos a ver si tiene continuidad si las Q subieran ayuda muchísimo a esa entrada en en qué en en meta y cómo es el tema de las comisiones bueno el tema de las comisiones es que son gratis y te lo voy a mostrar Nacho para que me creas porque es que hay mucha gente gente que no cree en no cree que lo que yo digo es verdad no porque yo lo diga sino simplemente porque porque hay unos brokers que para mí son ausivos pues es lo que yo lo que yo pienso pero mira te voy a mostrar mi mi que mi historial del último mes aquí lo vas a ver en vivo seleccionar periodo y le voy a poner último mes le va a seguir a aceptar y mira aquí está la casillita de las comisiones porque pues yo siempre digo que esto es y mira en un mes no he pagado nada de comisión mira mira ahí lo puedes ver lo estoy subiendo lo estoy bajando me lo va a poner más grande hay más grande y aquí puedes ver que entro en microsoft nada de comisión apple nada de comisión en el oro nada de comisión nada de md así es todo es esto es gratis ¿por qué es gratis? porque admiral markets tiene una promoción de que te dejan hacer las tres primeras transacciones escuchenme bien las tres primeras transacciones gratis en acciones y pues en los índices no cobran y en forex pues creo que tampoco cobran entonces pues que mejor que aprovechar eso ¿qué es lo que yo hago? que yo opero las tres primeras transacciones en acciones al día seis transacciones al día seis transacciones al día entonces opero esas seis transacciones al día y si ya gané pues bien y si ya perdí pues ya no vuelvo a entrar en acciones simplemente es eso yo aprovecho esa promoción que hasta cuando va la promoción no sabría decirles pero ya lleva como año y medio dos años entonces pues ojalá siga de por vida esa promoción es así ay mire aquí hay una aquí hay una buena acción una muy buena acción esto es lo que yo busco mire Gil Gil está supremamente emocha 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 Gil pero espérenme un segundo que está mal yo la necesito es en cinco minutos mire Gil está emocha que es lo que me gusta a mí esto esto mire volteé a mirar hace un momentico la otra pantalla y pum me encontré con Gil y con INTC esas son las que yo estoy mirando hasta el momento bueno AMD también está cayendo MU pero me gusta más pongamos aquí que por donde entran a estas condiciones de mercado ahí yo les dejé el link siempre les dejo el link siempre les dejo el link en en el chat y siempre les dejo el link en en el primer comentario entonces en cualquiera de los videos míos deben aparecer ahí las las cosas para que ingresen y verifiquen verifiquen primero lo que les digo en una cuenta de emo verifiquen si es verdad o no es verdad y si no es verdad me escriben me dejan un comentario miren esto me gusta ahorita ya viendo las cosas ya se me está arreglando más la visión Apple me gusta los índices cayendo miren eso era lo que yo le decía con meta y los índices si los índices van para abajo pues le cuesta mucho más a meta subir y miren los índices están cayendo entonces yo estoy tratando o mi mentalidad está enfocada a un corto puede ser en AMD puede ser en GIL puede ser en Apple puede ser en otro índice eso es lo que yo estoy haciendo a ver que más me escriben por acá cogí GIL bueno listo meta listo entre entre la largo Jesús María José vamos a mirar Tesla bueno yo no estoy muy enfocado en hacer trading porque no me siento bien entonces voy a poner más cuidado a ustedes si me comienzo a sentir un poquito mejor ya ya que ya me me enfoco en mi trading Cristian dice cagada que en Almira las dos primeras velas de la sesión no las muestran realmente muestran no muestran son los primeros cinco minutos si por velas no podemos hablar podemos hablar es por por minutos entonces lo que no hace Almira es que no muestran los primeros cinco minutos yo pensaba igual que tú Cristian pero pues eso eso que eso al final me sirvió a mí ¿por qué me sirvió a mí? porque los primeros cinco minutos yo era un pésimo 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 haciendo trading y como ya no podía como no tenía información de los primeros cinco minutos pues me calmaba y después veía las cosas con más claridad eso me pasó a mí pero pues yo sé que hay mucha gente que le gusta entrar en los primeros cinco minutos allá cada cual pero pues sí sí Almira no muestra eso eso sí es verdad y Tesla dicen que entraron en Tesla a ver ¿qué fue el que dijo que entraron en Tesla? ¿dónde está? ¿hay alguien entró en Tesla? ¿no fue? o me enloquecí ah no sí Fabián entré en Tesla a los 169.69 bueno listo entraste encima de los pivotes eso está bien bueno eso está bien para mí el número entero de 170 bueno bueno es que bueno ahí está hay un problemilla ahí pero pero bueno arriba está arriba de todo está bien mira arriba de estos pivotes y está bien y ha subido se ha regresado un poquito bueno meta está fuerte ¿no? meta está supremamente fuerte ¿por qué? porque los índices están cayendo y sigue subiendo o bueno trató de subir pero bueno vuelvo y les digo yo 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 buscaría enfocarme en un corto eso es lo que yo estaría viendo ¿por qué? porque los índices están cayendo yo siempre pienso es como un río ¿sí? ahorita Antonio está luchando contra la corriente del río porque está en largo en meta y el señor Fabián está luchando contra la corriente del río porque está en largo en Tesla ¿sí? imagínense en un río y ustedes están nadando en contra de ese río eso es lo que yo lo veo así yo lo veo así yo lo veo así ¿sí? vuelvo y les repito no es que yo sea un super gurú sino simplemente yo lo veo así a mí me yo estaría buscando entradas en corto como en GIL como en INTC como en no como en esas dos en esas dos esas dos me gustan para corto en Apple también aunque Apple no está tan como tan fuerte la caída como son como más claras el el que las caídas en GIL es una caída muy limpia y en INTC a ver tú 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 a ver pongamos a ver ¿qué más me han dicho por acá? es que me están preguntando hartas cosas bueno tú ya les avisé ayer si me voy largo vayan en corto es lo mejor no 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 digas eso Antonio no digas eso el a ver el mar que está cerca a ir negativo el mar que está cerca a ir negativo Cristian cogí GIL listo re bien GIL está mucho si la cogí está en corto es una belleza de operación cogí GIL a ver el spread debe ser alto Giancarlo Santos el spread el spread siempre siempre depende de la acción si la acción tiene una buena liquidez tiene un spread pequeño si la acción tiene mala liquidez pues tiene un mal spread si que te aconsejo yo si entras a admiral marques que operes Apple Microsoft Nvidia cuál es la otra meta también creo que tiene buen buen spread Google las que son las que tienen buena liquidez espérenme porque es que spread alto eso ya lo leí ya les avisé ya lo leí Cristian Apple también está buena si Apple si yo veo una caída chévere en Apple dice Nora dentro de meta largo no me gusta no les voy a mentir no me gusta esa entrada no me gusta esa entrada ¿por qué? porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de nadar contra un río o bueno en el mar en el mar también hay corrientes y vayan y metas en a nadar en contra de una corriente del mar uno termina mamado mamado es cansadísimo y eso es lo que lo que están haciendo ahorita a mi modo de ver bueno vuelvo y le repito es mi opinión es mi opinión es mi opinión no, no, no no soy dueño de la verdad bueno a ver si me desatraso del chat meta largo ahí está luchando y los índices están tratando de caer dice Antonio W que doble BWAP es mi parada no sé qué será eso esto meta es la salida es 239 stop en meta creo que está hablando del stop loss dice Silberio creo que tuve suerte en Paypal estamos en corto de 60.72 esperemos a mínimos de sesión bueno ya miramos que hay un corto y yo estoy a favor de los cortos hoy Tesla mire Tesla lo mismo ¿sí? el Tesla está supremamente fuerte pero pues no la está ayudando el mercado eso es lo que está pasando a ver Paypal Paypal issues Paypal bueno esto es un corto chévere primera vela grandota un rebote rebote que casi fue un colapso pero ahí está volviendo a caer miren esta vela no me gusta en Paypal para nada pero como están cayendo los índices le doy muchísima más credibilidad a esta entrada ¿sí? yo no Merchant quiero que me entiendan por favor quiero que me entiendan nada más a las personas a las personas que estarán en largo a los que están en meta y a los que están en Tesla y no quiero que se salgan por lo que yo les digo no tampoco sigan su plan de trading pero pues yo veo que los índices están cayendo yo estaría buscando entradas en corto es lo único que les puedo decir ¿sí? es lo único que les puedo decir y el mejor ejemplo que yo les puedo dar es que no sé si se han metido algún día a nadar en contra de un riego aquí en Colombia hay muchos ríos y yo tuve la oportunidad cuando era pequeño de ¿de qué? de estar en esos ríos nadando en contracorriente y es que uno brasea y brasea y brasea y a los dos minutos está cansado en cambio si usted se pone a nadar a favor de la corriente eso avanza un montón en el mar es lo mismo uno en contra de la corriente no pues es más difícil ¿no? y vuelvo les digo es mi opinión dice Nora me sacó de meta a ver Tesla Tesla a ver que es el otro que está en el largo miren eso es una de las cosas y bueno se está volviendo bonita a la mañana bonita a la mañana en el sentido de que hay cosas que uno puede hablar sobre la mañana una persona me dijo que no podía hacer trading en los primeros minutos ¿sí? y esta es una de las razones por las que a mí no me gusta hacer trading en los primeros minutos porque no sé para dónde están cogiendo los índices no lo sé entonces yo con la primera vela ya puedo decir ah bueno los índices por lo menos la primera vela es una vela verde grande entonces trato de ir en largo ¿sí? pero como no sé al principio entonces prefiero esperar y eso eso me enseñó admira me forzó a no hacer nada en los primeros cinco minutos porque no no hay no hay información dice Silverio Paypal en dos minutos confirmo una vela verde eliminada además tenemos la 20 y la media como resistencias en dos minutos Paypal estás hablando de la entrada ¿cierto? sí yo creo que aquí en dos minutos le dio una entrada a él que es una vela verde eliminada yo creo que fue un cambio el color y está hablando que tenía la media model de 200 es que yo la veo en cinco minutos ¿no? pero él dice que la ve en dos minutos y que por eso fue que entró entonces yo veo que si fue una entrada pequeñita yo creo que está tomando buenas ganancias muy buenas ganancias bueno ya ya me estoy sintiendo mejor ya estoy viendo bien las pantallas es que al principio estaba pero malísimo bueno sigo viendo aquí estoy viendo la otra pantalla los bancos bueno hicieron un gap y están ahora viendo suavecito bueno creo que fue un gap una vela alcista primera Gil me sigue gustando para corto Apple para corto y cualquiera cualquiera de estos si llega a ser el rebote muy fuerte en los índices no desistiría de entrar mucho me daría a un lado de pensar en corto depende como rebote en los índices también intento entrar en corto pero pues hasta ahora los índices están rebotando pues pues suave no es una violencia alcista que hay en el momento mire el oro también está cayendo mi mentalidad está hacia los cortos a ver Tesla estaba subiendo a ver si logró subir recuerden que Tesla hace como unos 4 días encontramos que tenía soporte en diario ah no pero eso es no 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 estamos hablando de otra cosa bueno ahí Tesla está luchando si el rebote de los índices es fuerte le ayuda mucho a Tesla para seguir subiendo mire Amazon era otra otra acción que yo la veía fuerte al principio de la mañana pero pues no 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 le ha no ha subido y porque vuelvo y les digo yo creo que los los índices están cayendo y esa debe ser la razón ya tengo estos en mi pantalla son mi guía de mercado son los índices estables mis compañeros take out take out take out si el doctor dan dice que los que el spy que el spy es un barómetro es un barómetro de lo que está haciendo el mercado y que uno debería pues estar pendiente del spy siempre siempre mucho pendiente siempre es tener una pantalla del spy para ver mirar que está haciendo el spy es un barómetro si el spy está quieto pues no hay nada que hacer si el spy se está moviendo pues hay muchas cosas que hacer si el spy va para abajo pues toca uno tener una mentalidad de corto si el spy va para arriba pues entonces toca tener una mentalidad de largo si el término que él utiliza es un barómetro y esto no lo enseña Oliver eso si es de doctor dan Oliver nunca muestra un índice o toma una decisión de una entrada respecto a un índice no y vuelvo y digo no estoy diciendo que Oliver haga las cosas mal sino que simplemente a mi doctor dan al verlo tantas veces me gustó eso y pues yo lo apliqué ya somos 23 ya somos 23 si señores bienvenidos a todos me faltan me faltan cuatro cuatro suscriptores para llegar a los a los mil ayer se metieron tres nomás bueno ahí están los rebotes están los rebotes y están ayudando ahora sí a subir a Tesla cuando cuando sube el Nasdaq Tesla es mucho más fácil de que suba miren ahí están subiendo están subiendo imagino que Tesla está haciendo lo mismo y ya yo ya puedo catalogar esto como una violencia así están los índices están subiendo con fuerza están subiendo con fuerza bueno vamos a revisar los índices ya no me gustan para corto me gusta es Apple vamos a revisar Apple en corto a ver si Apple en corto a ver en 15 minutos se ve bien en una hora en una hora no se ve nada bien porque tiene estos estos pivotes acá que están haciendo como soporte entonces Apple dejémosla al lado vamos a mirarlas no pero cuál es la otra que yo voy a mirar Paypal Paypal también está subiendo por el rebote del mercado Facebook si no quiso subir Amazon no quiso subir ni con la ayuda del mercado que más veo por acá Gil 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 no quiere subir no veo no veo en qué entrar no veo en qué entrar dice acá misión cumplida fuera de Paypal en ese retroceso dice Silverio Antonio Alejo abre una cuenta gratitua con Tink or Swing y yo te paso el enlace de script te indico cómo te pueden ayudar al momento de iniciar una operación ese es el broker que te cobra 1.5 dólares por entrar o por salir de la de cada operación porque si es así gracias pero no yo 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 no estoy dispuesto a a darle mi dinero a un broker por entrar y por salir cuando encontré uno que es gratis no no estoy dispuesto no estoy para nada dispuesto a eso yo les hice no es gratis ah bueno entonces ahí ya podemos estar hablando ahí ya podemos estar hablando de algo entonces en cuáles que tú operas porque si estás si conoces a ese que es gratis ¿por qué no operas en el que es gratis? ¿por qué me mencionabas hace dos días que te cobraban 1.5 dólares por entrar y por salir? o sea 3 dólares por 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 hacer una operación bueno les voy a mostrar solo largo y en opciones no corto no te entiendo dice solo largo y en opciones no corto en opciones es gratis no le entiendo mucho a Antonio hoy a ver miremos qué ha pasado en TEP la plataforma es de 1.5 yo utilicé esa plataforma y esa plataforma no es que sea de todo mi pues a mí me gustó la verdad me gustó pero las comisiones en esa plataforma yo en una cuenta real no sé cómo son si es de 1.5 no lo yo no lo pagaría es que pregúntense las 23 personas que están aquí pregúntense si hay una opción de hacerlo gratis ¿por qué van a pagar? es que no yo no yo no puedo comprender eso dígame que soy terco en TEP te cobran por entrar y salir no pero es que eso es lo que yo digo ¿cómo? ¿por qué están de acuerdo en eso? ¿por qué regalan su dinero? no lo hagan no lo hagan no lo hagan no lo hagan si hay una opción que es gratis ¿por qué tienen que regalar su dinero? cuando sean rentables con muchísimo gusto pero hasta que lleguemos a ese a ese punto no lo hagan y ni siquiera si ¿por qué tienen que pagar por algo cuando puede haber gratis? yo no yo la verdad no entiendo no entiendo a mí me decían un día alguien llegó y me dijo ay es que Metatrader no tiene el nivel 2 y yo le dije no no tiene bueno si lo tiene pero de pronto no sea de la misma calidad que lo tenga TEF eso sí no lo vamos a discutir pero pues yo no utilizo el nivel 2 o sea no me hace falta eso ¿por qué? porque lo que yo pagué por aprender no me enseñaron con ese nivel 2 entonces no lo necesito porque todo mundo critica es que ay es que es malo malo ¿por qué? que no les guste es otra cosa y eso es cuestión de gustos a mí no me gusta pagar cuando hay una cosa gratis es cuestión de gustos pero allá cada cual bueno ya estoy bien de la visión ya estoy muchísimo mejor a ver a ver miremos por aquí que hay en los rebotes bueno Intel rebotando AM rebotando fuerte ahora sí ahora sí Facebook si está con fuerza alcista Facebook está con fuerza alcista va va Amazon no Amazon si no el Dow Jones está cayendo los bancos a ver mirando por acá los bancos no están ahí sosteniéndose ya me siento un poco mejor para entrar en que es el nivel 2 el nivel 2 el nivel 2 es una casillita que tienen las plataformas Metatardes no la trae en donde tú puedes ver las órdenes al mercado pero eso es un movimiento rapidísimo como órdenes al mercado que van subiendo y van bajando digamos yo estoy en Apple y hay alguien que metió no sé un ejemplo mil acciones en corto entonces tú puedes ver esa información y si ves que hay muchas hay muchas órdenes de corto pues tú vas a ver que la acción va a caer pues eso es lo que se hace con el nivel 2 pero eso tiene que uno acostumbrar mucho la visión porque eso es unas cosas rápidas mucho es una casillita y muestra y muestra datos y datos 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 de determinada acción y mucha gente lo utiliza para para pues para darse como una idea de lo que va a ser la acción en los siguientes minutos en los siguientes segundos si pero pues a mí no me enseñaron así eso el nivel 2 también se llama profundidad del mercado si no estoy mal y eso sí estoy completamente de acuerdo metatartes no lo trae y pues no sé si les pues al que lo utiliza le hace falta obviamente ese broset que dice se trabaja con forex sin comisión creo que sí no estoy completamente seguro pero creo que sí trabaja sin comisión de hecho les voy a mostrar una cosa ya que me están preguntando eso de criptonía cripto criptonita está bueno ese nombre a ver miren yo estoy esto es admiral markets live en esta cuenta pero me voy a pasar a otra cuenta y le voy a dar control n y me voy a pasar para otra cuenta bajo otra regulación de admiral markets que es la de seichel aquí me pasé a otra regulación aquí estoy en otra cuenta si bien estoy en la 8304 miren también en vivo y es que yo tengo aquí donde está ténganme en paciencia hoy que estoy como un poco atolondrado miren aquí yo tengo una esto es una operación en vivo se las voy a mostrar ahí la están viendo me estoy ganando 73 dólares y me gané 40 si y la comisión ha sido cero en el el dólar contra el yen japonés el yen si es el yen entonces pues ahí les estoy les estoy espérenme si lo están viendo o no lo están viendo hoy estoy re mal así que espera con ustedes si ahí lo están viendo bueno miren listo entonces esta esta es un segundo esto fue la toma de ganancias que yo hice esta mañana cuando me levanté y esto es lo que actualmente está corriendo la operación en forex que fue la pregunta y miren voy a correr aquí el stop lo voy a poner hasta vela grande entonces ahí está y la pregunta cuál era que si cobraban comisión en forex no cobran comisión ahí están viendo que no cobran comisión en dónde estamos estamos en una cuenta de admira market life pero bajo la regulación de seichel que es diferente a la regulación que utilizo para las secciones que la regulación es la de la de la de jordania listo entonces ahí para que vean que esas eran las sorpresas que les tenía que entré ayer acá ah vengan las órdenes miren esta esta fue la entrada la entrada fue en una hora a ver espérenme acá ahí lo miramos esta fue la entrada mire la misma la misma la misma la misma la misma que estrategia que utilizo mire movimientos alcista la media móvil de 8 inclinada un un cambio de color acá entro acá el stop está en este punto y dejo correr las ganancias y estoy haciendo ajuste de stop loss esta fue lo que están viendo acá es lo que tomé esta mañana de beneficios y esto que están viendo acá los 70 es lo que está actualmente el como el balance creo que se llama corriendo a favor mío si llega acá pues me tomará me sacará la de la operación listo que hace harto tiempo que quería hacer forex dice ¿cuánto es el mínimo depósito? creo que 200 re bien dice MNT Nvidia rompió y va para 300 si yo creo que si llega a 300 Alejo todos cobran comisión lo que pasa es que hay unos que cobran comisión en el spread y otros cobran comisión fija eso es verdad eso es verdad todos cobran sí es que a ver los brokers son empresas ¿no? y las empresas tienen que ganar y unos por lo menos a mí las marcas ganas por el spread pero hay unos que lo que yo no estoy de acuerdo es que tienen spread y le cobran a uno por entrar y por salir eso es lo que yo no estoy de acuerdo y nunca lo voy a hacer con respeto a todos pero no lo voy a estar que le cobren a uno dos veces por el mismo servicio no ya el que lo quiera pagar que lo pague pero pues yo no lo voy a querer pagar y listo cobren comisiones por entrar y por salir cobrenlas pero que sea algo que sea pues tampoco sea tan abusivo esa es mi esa es mi mentalidad ¿no? bueno me voy a volver aquí a a mi cuenta normal a ver mira el market live y volvamos a a las acciones ya modifiqué el el stop va a ir para para esto pongamos aquí las Apple listo esas eran las sorpresas que les tenía que 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 ayer hice Fures con la misma estrategia que hago siempre y ahí estoy ganando dinerito gracias a Dios aquí donde estoy tengo un dolor de cabeza aquí en la frente y hoy me han hecho hartas preguntas lo cual lo cual me gusta ¿no? pero pero pues no puedo negar que tengo que estoy tengo un malestar todos cobran si peguenle un like si peguenle un like mira hay 30 usuarios simultáneos les agradezco que se suscriban todos los que están acá les agradezco que que le den like que lo compartan que que más se puede hacer compartirlo que lo comenten que hagan con 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 este video eso sí en el caso de DC Marquez cobra comisión fija y el spread es reducido en cero sí ellos tienen tienen una cuenta ¿cómo es que se llama eso? es una cuenta que es como chévere para Forex y a veces muy mínimo yo he hecho el cálculo con varios bloques y uno se ahorra el 40% aproximadamente en costos eso es lo que uno tiene que hacer y la verdad don one f x trader se va a hacer bloquear ya se lo he dicho como dos veces ¿por qué se va a hacer bloquear? porque tiene muy buenos comentarios es que vuelvo y le digo mire ah road spread sí yo la miré y eso lleva hartos años esas 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 condiciones de mercado de ellos y eso es que es que de verdad se va a hacer bloquear este señor Juan se va a hacer bloquear mire lo que lo que hace Juan es que es lo que uno tiene que hacer mire él tiene un plan de trading cual sea listo él le gusta forex me imagino que le gusta forex él dice yo necesito encontrar un broker que tenga unas buenas condiciones de mercado para forex y digamos que el plan de trading de él sea scalping o sea él entra muchas veces y sale muchas veces del mercado o sea que él si le cobran comisión pues no le funcionan pues va a pagar muchísimo no sería no sería algo adecuado para él si eso 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 digamos que le cobre en tres dólares siempre que entre salga haciendo scalping pues sería una locura eso no está bien entonces él de pronto llegó y miró comparo y dice que se que se ahorra el 40% aproximadamente en costos si entonces uno tiene que mirar esas cosas y yo les he hecho el ejercicio acá qué pena que yo ponga siempre hola salúdame soy tizzy hola tizzy bienvenida 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 por acá hoy no estoy haciendo trading porque primero me duele la cabeza y segundo pues me están hablando de las comisiones y es que es un tema que a mí la verdad me frustra mucho que la gente esté dispuesta a pagar 180 dólares por utilizar una cosa que hay algunos brokers que que los que lo que lo dejan más barato más económico entonces yo no yo no entiendo la mentalidad de verdad de las personas que les gusta pagar eso no lo entiendo y la verdad me siento como un poquito frustrado y como de mal genio la verdad que hagan eso mire ahí está ircy marques que tiene esa mira dice cobra comisión fija y el spread es reducido si cuántos son las comisiones pues toca ir a y toca ir a mirar ese cuando los spread son reducidos entonces uno puede tener unas unidades de riesgo más pequeñas no mire tengo las manos dormidas de lo mal que me siento tengo las manos como con hormigueo dice cripto criptonita felicidades gracias a todos por estar acá qué pena que no vaya a hacer hoy trading pero es que no me siento bien de salud qué pena qué pena con todos los nuevos que están acá es que esa es la verdad tizzy de dónde eres creo que eres mujer por tu nombre sí si eres mujer sí yo creo que sí pues se me asemeja el nombre a una mujer no sé si me equivoqué a ver qué ha pasado miremos con Tesla yo creo que Tesla sí alcanzó a subir de pujato pujato es ilógico pagar la data y el acceso por una plataforma sabiendo que está gratis inclusive que mejor plataforma soy hombre listo tizzy bienvenido por acá mire Tesla quién era que estaba en Tesla Fabian miren lo que yo les dije el 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 Nasdaq subió y ayudó mucho a la subida de Tesla ¿sí? y esto es una buena entrada acá arriba los pivotes si lo importante es detener el barómetro de los índices esto no es por ciento fiable ¿no? no es por ciento fiable lo de los índices pero pues ayuda muchísimo y don don juan fx se va a hacer es que se va a hacer bloquear se va a hacer bloquear porque es que escuchen miren no me escuchen a mí pero escuchen a juan es ilógico pagar la data y el acceso por una plataforma sabiendo que está gratis e inclusive mejor plataforma es que eso es lo que yo digo no lo hagan no se pongan a pagar plataformas si ustedes miren ensayen Easy Márquez ensayen Admiral Márquez si no les gusta si no se sienten bien listo pero por lo menos tómense la oportunidad de ensayarla argentina tengo un canal jose de jesús más rique mesa hola lejos hola jose no te había no te había visto por acá bienvenido bienvenido por acá bienvenidos todos les pido mil disculpas a todos yo quisiera entrar en alguna o en alguna operación pero pues tengo dolor de cabeza y no creo que lo vaya a hacer ya la visión mía no está tan nublada pero pues no me siento completamente bien para entrar en algo además tampoco es que vea algo interesante ¿no? a mí me estaba llamando la atención Gil me estaba llamando la atención INTC pero no no están haciendo ese hígado pues a mí me hicieron un examen de hígado graso y no lo tengo graso métele agua con limoncillo es que esta alimentación me da me da tanta vergüenza eso que yo no me pueda controlar en el dulce y mi esposa hoy llegó y cuando me estaba comiendo el bocadillo dijo no te comas el bocadillo y yo es un poquito y mire me estaba doliendo la cabeza por ese bendito bocadillo ahorita que salga de acá me va a regañar si yo yo te dije pero no tiene razón a ver dice Tizik por Leipa ¿cómo te llamas? mi nombre completo es César David Alejandro allá a la carrera tengo tres nombres ¿por qué? porque eso sí toca preguntarles a mi papá y a mi mamá tengo tres nombres ¿cuál me gusta más de todos los tres? Alejandro por eso es que el canal se llama Alejo Trader agua con limón sí a mi me gusta el agua con limón pero vamos a ver como es que es el mal hábito es el mal hábito entramos en long para swing and oil hay verdad ahorita hay ahorita hay ahorita hay que noticias del del petróleo tenemos una estructura HCM invirtiendo en una hora de profit en los 78.35 de profit en los 78.35 venga lo miramos porque Silverio Silverio creo que está diciendo que tiene un canal si 78 bueno pero tú ves el Brent o ves el WTI ¿cuál es el WTI? porque si está bien arriba este profit a ver qué veo yo ahí 78 uff claro eso tiene un montón para subir no sé cuál será la estrategia pero pues se ve interesante ay perdón yo por qué estoy así a ver ¿qué más dicen por acá? soy seguidor de la estrategia de Oliver Bessler aunque no me he comprado su curso ah bueno yo también soy seguidor de la estrategia de Oliver fue la única que hizo así como clic de una conmigo y yo dije esta estrategia es esta estrategia es sos buena onda gracias 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 yo lo que sí les puedo decir es que yo soy sincero sincero en todo sincero en todo en mi operativa y en las cosas que digo y hago ¿sí? ejemplo de eso yo recomiendo cuatro cosas aquí en el canal que es a Oliver a a MetaTrader a Admiral y al Magic Keys ¿por qué por qué digo que soy honesto o sincero porque las utilizo y me gustan no es que alguien me haya llegado contactado y ay Alejo vendamos esto en tu canal y yo sin probarlo hubiera dicho que sí por simplemente algo de dinero no y fan de tu canal desde hace tiempo gracias el canal yo lo tenía muy olvidado muy muy olvidado es la lista para el otro nivel Antonio a ver miremos Tesla si Tesla está supremamente fuerte hoy supremamente fuerte hoy Meta 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 no quiso hubiera hecho lo mismo que Meta que que esto hubiera hecho lo mismo Meta que Tesla pero no Meta si no quiso Microsoft tampoco quiso bueno me alegra me alegra porque aquí hay varios que les gusta Tesla y creo que entraron y les estaba ayudando los movimientos miren miren yo si quisiera entrar en alguna operación sería en esta miren aquí están viendo una caída un un pullback vengan a ver si en dos minutos se ve mejor este es el índice de Londres no sé tan bien no se ve tan bien no se ve tan bien no se ve tan bien mucho si alguien le puede ayudar a David porque yo de opciones binarias sé muy poco yo sé que hay un como que el bloque más famoso es IQ Option pero no sé si es regulado no sabría responderte el Brent si si siguen el Brent dice Camilo Pulido las opciones binarias no son reguladas si pero digamos que respondiéndole un poquito a lo que dice Camilo los CFDs tampoco son regulados en en qué en en Estados Unidos y lo que yo hago aquí son CFDs ¿no? y la plataforma de TEF de trading de Tradenet son CFDs y esos no están regulados allá en Estados Unidos muchos no los permiten no los permiten la palabra es que no los permiten mire Baba también hizo está siguiendo una tendencia alcista atravesando el número entero de 90 pongamos aquí Baba mire Baba está bien bonita Baba y Tesla son como las de mostrar hoy si Baba y Tesla otra vez Tesla ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? si no no encuentro nada para yo poder hacer trading estoy aquí revisando y no no veo nada si si yo estuviera en Tesla extendía el stop acá a los 171 34 ese sería mi stop en Tesla los bancos los bancos están subiendo un poco miren la única entrada que yo podría hacer pero que no me gusta es en el ¿cómo se llama? en este en este índice que es el de Londres pero pues ¿qué no me gusta aquí? hay varias cosas primero estos pivotes que mire ahí llegó a estos pivotes se regresó y el spread que está horrible si antes que estábamos hablando del spread este spread no me gusta por eso me va a aguantar las ganas de entrar ahí UCASI en sí este es el el índice de Londres no sé cómo es que le llaman así como más en el apodo saludame ya te he saludado dos veces tres veces con esta a ti sí no encuentro nada más para hacer la única que veo no tiene buenas condiciones de mercado ya que no la voy a hacer va a aguantar las ganas y que me llama la atención baba pero pues ya está como madura la tendencia apple venga miramos a apple es que estoy pensando en cortos pero yo ya veo que los índices están subiendo ya no quiero hacer cortos no esto tampoco ya tiene la media móvil de 8 enganchada no no lo voy a hacer apple tampoco va a hacer si no no lo voy a hacer sabes tocar guitarra yo no yo no sé cómo tocar guitarra esas preguntas ¿por qué me preguntas eso? no yo no sé tocar yo algún día intenté tocar batería y no yo era muy joven tenía 16 años 15 años cuando comencé a tocar batería y en esa época con mi con mi como como era inmaduro era supremamente inmaduro yo llegué a una conclusión muy rápida sobre la música y dije la música es algo que es muy repetitivo me toca hacer siempre lo mismo mucho para mucho un un músico un artista no sé tendrá que tocar 10 mil veces una misma canción durante toda su vida si es un éxito ¿no? y yo dije no que pereza hacer estas cosas siempre la misma canción porque yo tocaba lo mismo tocaba lo mismo y eso era una repetida una repetida una repetida y vuelvo les digo yo en mi madurez dije no pereza hacer siempre lo mismo y llego al training y me dicen lo mismo me echó todo lo que tienen que hacer aquí siempre lo mismo no puede variar nada entonces ¿cuál es la conclusión? que a los 15 años no era disciplinado y no tenía ese concepto de disciplina los músicos son personas bueno los buenos músicos son personas que son muy disciplinadas y no les importa salir de gira durante 6 meses y tocar las mismas 20 canciones no les importa está aquí viendo a Disney Disney también tiene una tendencia así está dice pero el training es lo mismo y ahora ¿qué hacemos? por eso es lo que estaba diciendo que yo era muy maduro y no entendía cómo era la vida en ese tiempo no entendía que ser disciplinado y hacer siempre lo mismo uno es el camino al éxito a lograr las cosas por eso fue que yo dejé la música porque era supremamente amaduro y yo dije yo no quiero hacer siempre lo mismo y me fui cuando es así cuando el éxito en las cosas es hacer siempre lo mismo y ser disciplinado y mejorar cada vez más en eso esta es la tendencia que les digo de Disney se cayó el internet en mi área envidia envidia estaba luchando miren esto es esto es lo que a mí me gusta miren envidia hasta dónde llegó hasta este pivote bueno antecitos de este pivote por eso es que a mí no me gusta entrar cuando hay cosas así a la izquierda no me gusta yo trato de evitar estas cosas yo vivo en Bogotá Bogotá Colombia si no siento estas manos la verdad la verdad les pido mil disculpas porque hoy no he hecho sino hablar y no he podido entrar en nada pero es que no miren tengo estas manos como con un adormecimiento acá más horrible y aquí un dolorcito de cabeza y yo creo que por esa razón voy a terminar el en vivo y no es un en vivo para nada bueno pero pues no es que se me duermen los dedos es muy cansón esto voy a volver aquí a donde tengo mi operación en Forex a ver si hay que ajustar el stop o que hay que hacer no no creo que no hay que ajustar nada a ver que ha pasado no no estamos ahí bien si ahí estamos bien estamos bien en lo de Forex estamos bien yo no hago mucho Forex no ayer que me dio por entrar porque estaba esta entrada muy chévere y me dio por entrar pero generalmente yo no hago Forex y yo creo que los voy a dejar por hoy si yo los dejo por hoy les pido mis disculpas que no me siento bien hoy esta mano está pero está bien a donde decía y saben que saben que lo peor que que si no me si yo sigo viendo pantallas se me se me se me se me pone más la como que la la migraña se me vuelve más dura se alborota más entonces hoy llegamos a 30 personas a 31 personas me echó batimos récord de sintonías pero pues no era el mejor día la verdad es que les pido mil disculpas a todos pues me voy me voy con esta operación de Forex como para que digan uy está ganando plata pero pero no 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 hice nada en la cuenta donde generalmente hago de pronto si había que hacer pero no no la hice bueno me voy les pongo aquí me voy a ir me voy a ir me voy a ir a ver acá listo que pedales peluque me voy esto es para las personas que pues que entran a ver los envíos después de ser en vivo entonces por aquí les voy a dejar el botón de suscribirse y por aquí les dejo alguna lista de reproducción para que la sigan viendo muchísimas gracias perdonen hoy el despeluque y perdonen lo que poco que hice pero pues no me siento al 100% muchas gracias y hasta luego mañana nos vemos mañana a ver si de pronto tengo mejor salud que hoy voy a ver si no como dulce chao chao